¿Qué pasa con Angélica Rivera? En el programa Suelta la Sopa se revelaron las imágenes de Rivera en un aeropuerto, en la fila de un filtro de seguridad, sin maquillaje y acompañada por una mujer que se cree, sería una de sus hijas. El entonces presidente, que llegó a ser protagonista de tantos memes por errores durante discursos o entrevistas, fue en una ocasión el que se burló de ella por no saberse el himno del Estado de México. Foto, tomada de Google, la esposa del expresidente Enrique Peña Nieto supo que la estaban captando con la cámara y es perdió de vista al caminar por el arco de seguridad. ¿Volvería a las telenovelas después de vacaciones? Se dice que volvería a las telenovelas el próximo año, y que por ahora tomará un descanso luego de ayudar a su esposo en su vida política. Se dice que pretende publicar un libro sobre su experiencia en Los Pinos y de contar en Netflix su historia como esposa de Enrique Peña Nieto. Desaparecen cuatro pasajeros de cruceros en un mes las preguntas sobre las obras de arte y artículos valiosos que desaparecieron de Los Pinos cuando la ex familia se mudó, siguen.